¿Ese muchacho es muy bueno? Sí, es rápido, tiene técnica y encesta todo. Puede ser el refuerzo que necesitamos en la universidad. Quiero ser expediente en mi oficina. Sí, Kou. Coach Cárdenas, ¿qué pasó? Me traigo el expediente del chico que fuimos a ver jugar básquet. Perfecto, échamelo. Lo voy a leer. Mientras, por favor, confirme nuestra asistencia al partido de la Universidad Lago Verde. Sí, Coach. Gracias. ¿Julio Berriozaba? No, no puede ser. ¿A poco sí? Ahora sí, hermana. Mamá, mamá, mamá. ¿Qué pasa, mi amor? Tengo grandes noticias. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué andas pegando esos gritos? Hasta me andas asustando. Ay, no, 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 no. Tienes nada de qué asustarte. Tengo buenas noticias, mamá. Saqué las mejores notas de la preparatoria. Me voy a graduar con honores. No me digas, mi amor. Qué felicidad, mi vida. Muchas felicidades, Julio, por tan buena noticia. Ay, pero eso no es todo lo que les tengo que decir. No, mi amor, ¿aún hay más? Llegó la respuesta sobre la beca deportiva de la Universidad, mamá. No me digas. Sí. Hijo, mi amor, qué felicidad. No me puede dar mayor felicidad que saber que tus sueños se van a cumplir y que vas a ser un gran profesionista, mi amor. Tu esfuerzo y el de tu mamá se ven recompensados, hijo. Ya sé. Es la universidad más prestigiosa del país. Fueron los coachs a verme jugar y me otorgaron la beca deportiva. Ya voy a estudiar derecho, mamá. Ay, mi amor. Ay, mamá, no, no chilles. Te deje todo esto para que estés feliz. No para que te pongas triste, mamá. Mi vida, claro que estoy feliz, mi amor. Precisamente por eso tengo ganas de llorar. Porque me da mucho gusto que hayas salido tan bueno para el estudio, para el deporte, y que poco a poco vas a ir logrando tus metas, mi amor. Esto es de los dos, mamá. Me has apoyado muchísimo. Digamos que tú y yo somos como un equipo. ¿Y sabes qué, mi amor? Te voy a hacer un mole muy rico para celebrar. Y tú me ayudas, hermana. Sí, 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 sí. Oye, ¿y si invitas a tus nuevos coches? Ah, sí. Sí, sí, sí. Bueno, además tu mamá preparó un mole delicioso. Ya sé. Gracias, hermana. Gracias. Ay, este mole me quedó para chuparse los dedos. A ti siempre te queda riquísimo el mole, hermanita. Ay, qué rico. Ya está todo listo, ¿eh? Ya solamente falta que llegue el otro coach de mi Julio. Julio. Señor Cárdenas. Señor Cárdenas. Bienvenido. Está en su casa. ¿Qué tal? Bienvenido. Ya lo estábamos esperando. Prácticamente solo faltaba usted, pero esta reunión no sería nada sin su presencia. Muchas gracias, linda. Pase, por favor. Gracias. Gracias. Gracias, coach. Mamá, mira quién llegó. Buenas, buenas. Mamá, mira, él es el coach de la Universidad Valle. Tanto gusto. ¿No te acuerdas de mí, Karina? Oye, Rodrigo. Rodrigo Cárdenas. Ah, ¿ustedes se conocen? ¿De dónde? Perdón, pero creo que no me siento bien. Con permiso. Con permiso. Quiero que se vaya ahora mismo de mi casa, porque si usted vuelve a poner un pie aquí, lo mato. ¿Qué te pasa? Esta comida la hicimos para festejar mi beca y agradecerle a los coach. No voy a entrar en explicaciones. Solamente quiero que este señor se vaya de mi casa, porque si no soy capaz de matarlo aquí mismo. ¿Qué espera para irse, eh? ¡Lárguese! ¡Y no regrese nunca más! Está bien. No pasa nada. Me voy. Está invertido. Hablamos, Julio. Nosotros también ya nos vamos. ¿Habráse visto semejante grosería? Y más al señor Cárdenas. Vámonos. Mamá, ¿qué está pasando? A mí ya se le se apunta a Hornillo. ¿Qué onda? No sabes nada, cállate. Mamá. Mamá, ¿qué te pasa? Déjame sola. Es que no logro comprender tu actitud, mamá. A ver, para empezar, ¿de dónde se conocen? Eso no te lo voy a decir nunca. Solo te puedo decir que lo odio. Lo odio con todas las fuerzas de mi corazón. Hice un gran esfuerzo para no matarlo ahí mismo, con mis propias manos. Mamá, ¿qué te pasa? Te desconozco. Tú no eres así. Me pongo así si se trata de defender a mi hijo o a cualquiera de las garras de ese hombre. Hijo, no quiero que te le acerques. Ay, mamá, eso es imposible. Es el entrenador, es el jefe. Voy a tener mucho trato con él. Bueno, si no es que ya me gané un enemigo por la forma en que lo trataste. Ya te dije que te alejes de él, Julio. Ese hombre nos puede hacer mucho daño, mi amor. Qué mala suerte haberte encontrado. Y además como coach de tu hijo. La suerte me lo volví a poner en el camino. Pero esta vez, hermana, no me voy a dejar. Voy a ir a verlo, a enfrentarlo. Hermanita, ¿y para qué? Puede ser muy peligroso. Y además ya ves que Julio te dijo que no lo ha dejado jugar. Ya tuvo represalias. Pues yo no le tengo miedo, ¿eh? Necesito verlo y decirle que se tiene que ir de nuestras vidas. Pero no, 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 a ver. ¿Vas a ir a verlo a la universidad? Digo, es que ya ves que ahí te puedes encontrar a Julio y yo nada más te digo que tengas cuidado. No, ya estuve investigando y tengo la dirección de donde vive. Voy a ir ahora mismo. No puedo aplazar más esto. Pues ten cuidado, porque tú sabes muy bien quién es el señor Cárdenas. Te encargo, por favor. Regreso. 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 Lo mató, lo mató, lo mató. Te juro que yo no lo maté, hijo. Me tienes que creer. Nadie te va a creer. Nadie. Pero es la verdad. Mamá, la verdad poco importa. Dime, ¿ya se te olvidó que lo amenazaste? Todo el mundo sabe de tu odio hacia él. Cualquiera que lo hubiera conocido lo odiaría. Cualquiera pudo matarlo. Es que, si al menos me dijeras quién es, ¿qué te hizo en el pasado? ¿Quieres saber quién es el misterioso señor Cárdenas? Sí, sí quiero saber. Un demonio. Ese hombre era un demonio. ¿Qué dices? Lo que oyes. El misterioso señor Cárdenas es un demonio del que te tuve que defender. No, lo siento, mamá, pero no me voy a quedar solo con esa versión de que el señor Cárdenas era un demonio. Es lo único que te puedo decir. No, mamá, dime. Soy tu hijo, tengo derecho a saberlo. Porque si no me lo dices, no me vuelves a ver nunca más. Lo siento, hijo, Pero no te lo puedo decir. Pues yo también lo siento, mamá. Porque me acabas de perder. No. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe